El esfuerzo, la constancia y excelencia académica de 106 estudiantes, con fuertes deseos de superación y limitados recursos económicos, fueron premiados por la Fundación Poma, con becas completas para estudios superiores técnicos y universitarios, con el apoyo administrativo de EduBecas de FEPADE. Está en el auditorio, en este día, 106 jóvenes llenos de esperanza y aspiraciones que comparten con Fundación Poma la comisión de que uno de los tesoros más grandes que uno puede tener es una buena educación. Desde 2007, la Fundación Poma ha beneficiado a 860 jóvenes con becas completas por medio de EduBecas y 1,320 estudiantes con los distintos fondos de becas que administra esta institución. Entre los exbecarios de las becas al talento, el 86% se han colocado exitosamente en el mercado laboral. De estos, el 70% se desempeñan en su área de formación. Te enseñarán a soñar, pero serás tú quien conciba esos sueños. Te enseñarán a vivir, pero serás tú quien construye esa vida. Te enseñarán muchas excepciones que te animan, pero el aprender solo depende de ti. Ten presente en cada momento de tu vida que tú eres el doctor artesano de tus sueños. Durante el evento, los nuevos becarios compartieron con Fernando Palomo, presentador deportivo en la cadena internacional ESPN, quien les comentó sobre su experiencia y trayectoria, retos y aspiraciones. Además, los motivó a dar siempre el mayor esfuerzo para seguir avanzando en la conquista de sus sueños y de sus metas. Para mí particularmente es un ejemplo grandísimo de lo que este país está haciendo para salir adelante, para superarse, para alcanzar mejores días y un mejor mañana lo tienen ustedes ahí presentes en sus manos ahora a partir de estas becas. Felicitarlos por el paso que están dando, por la oportunidad que ahora tienen de modificar su presente. Tomen esta oportunidad no solo para avanzar ustedes en lo personal, sino que también para servir de ejemplo a otros. Contagien con energía positiva y con la capacidad que ustedes tienen a los que los rodean. Pues me siento muy orgullosa porque gracias a mi esfuerzo y principalmente a Fundación Poma, esta es la segunda vez que recibo una beca de parte de ellos. Es la segunda vez que ellos creen en mí y quisiera decirles de que no es algo de lo que se vayan a arrepentir porque en un futuro cercano todo lo que ellos están haciendo por mí será remunerado de una manera u otra en el esfuerzo que yo daré para mi país. ¡Gracias a mi esfuerzo, Poma!